En Final Boss Project ya hemos podido jugar a Mouthwashing, y ahora en 5 o 6 minutos te voy a dar muchos motivos por los cuales querrás jugarlo. Con todo esto, empecemos. Lo primero que tienes que saber es que Mouthwashing es un juego desarrollado por Gronk Organ y editado por Critical Reflex. Este nos presenta las peripecias de 5 personas que están varadas en el espacio en una nave que transporta montones y montones de enjuague bucal. Como os digo, la tripulación de la Tulpar se ven sometidos a un impacto contra un objeto no identificado que pone patas arriba las vivencias dentro de la nave. Como os digo, a raíz del impacto, ciertas zonas de la nave han quedado selladas por una espuma que permite que no haya agujeros en la nave. A partir de aquí, se nos va a presentar la historia con flash forwards y evidentemente flashbacks. Por tanto, vas a estar jugando en el presente, en el futuro y en el pasado, hasta que al final, todo converge en un final sobrecogedor. No quiero daros muchos detalles porque lo bueno es que descubráis la historia, pero en básico hay un personaje de la tripulación que se siente vacío. Eso le lleva a cometer un error que hace que toda la tripulación se vea afectada y evidentemente se empiecen a matar los unos a los otros. El juego consta de varias ubicaciones que son la cabina del piloto, la sala médica, la habitación de la tripulación, una sala de mantenimiento, evidentemente el hangar donde están todos los enjuagues bucales y por último un amplio comedor o una zona común donde los personajes se preparan sus comidas y evidentemente tienen una tele enorme. A partir de aquí, el juego se desarrolla con la típica estructura de ir del punto A al punto B, pero resolviendo algunos rompecabezas que son fáciles pero tremendamente ingeniosos. Decir que el juego tiene muchos detalles escondidos, por tanto, abrir todos los armarios y aseguraros de mirar en cada esquina de cada nivel, más si queréis completar el 100% del juego. Los puzles van desde desbloquear un teclado a incluso abrir compartimientos secretos, puertas, rejillas de ventilación y un minijuego que me ha parecido bastante chuli donde tenemos que consultar un manual que nos da un código de cuatro cifras con el que por ejemplo podemos hacer una sopa. A partir de aquí, en esa máquina donde hacemos la comida, podemos hacer varias recetas y os digo que a partir de ahí es cuando el juego se vuelve loco. Como os digo, los personajes se encuentran varados y en todo momento se deja claro que el capitán ha quedado mutilado y por algún motivo hay que darle analgésicos constantemente y eso es bastante desagradable. Pero como os digo, nada es lo que parece. Por último decir que el juego viene traducido al español perfecto, sin erratas y además de todo eso, el juego aproximadamente te va a durar unas tres horas. Como te digo, el juego está abierto a interpretación libre, pero si me preguntas por los temas generales, habla del aislamiento, de la culpa y evidentemente de la responsabilidad y el sentido que tienen nuestras vidas. A partir de aquí, eso queda plasmado en una obra terrorífica pero tremendamente divertida. Por último deciros que el juego te va a hacer sentirte incómodo y además es muy random, por tanto te van a ir saltando cosas en la pantalla constantemente y habrán cortes abruptos que pensarás, el juego está roto. No, está hecho así expresamente para que todo se vaya retorciendo hasta un final que te deja patidifuso. Con todo, para nosotros Mouthwashing es un juego perfecto. Primero por su apartado gráfico, luego por sus puzles que son bastante ingeniosos y además son fáciles. Luego porque el juego no tiene backtracking, en cada momento sabes dónde tienes que ir y qué tienes que hacer. Y es más, una experiencia narrativa más que un juego jugable. Aquí lo ingenioso es que descubras la intrahistoria y evidentemente disfrutes de todos los capítulos que tiene este juego. Como os digo, Mouthwashing es un juego bastante refrescante y es un enjuague perfecto para aquellos que quieran desquitarse con un juego de terror fácil pero tremendamente adictivo.